¿Cambalacha qué tiene que hacer este hombre para conseguir 166 diputados, para ser esta investidura, para aprobar los presupuestos generales del Estado, para aprobar cualquier cosa es ingente? Y ahí viene la amenaza. Si nosotros volvemos a caer en las mismas dinámicas de caer en las provocaciones, las mismas dialécticas, estamos mal, iba a decir otra palabra, porque al final lo que van a utilizar, según qué frames concretos, para provocar una realidad hiperbólica, para decir, ves, es una estructura, permitidme decirlo de esta manera, casi garracebilista, buenos y malos, blancos y negros, rojos y azules, y eso es lo que no tenemos que hacer, y ahí estoy de acuerdo contigo, que una unión entre Ciudadanos y Partido Popular sería fantástica. Vox, lo tengo con ciertas dudas, pero también te digo una cosa, Ciudadanos, el 1,2 millones de votos, si no es 1,3, no recuerdo de memoria, por el sistema electoral que tenemos, hubiese sido mucho más beneficioso, con la Partido Popular, que ellos solos. Ahora bien, ¿tendrá esa visión política a Inés Arrimadas? Pues yo, por lo que estoy viendo, no, porque la relación de Inés Arrimadas con lo del Astra, que es muy gracioso, muy divertido, pero está llevándose, arrastrándose a ese lado oscuro que ellos nos quieren llevar, porque caemos siempre en las mismas trampas dialécticas, y en este caso creo que Pablo Casado está en un momento complicado, porque diga lo que diga, puedes perder, ¿sabes? Este es muy complejo a nivel, lo digo como observador, no que me guste, quiero decir, muy complejo de si dice X o dice Y, se bascura de un lado hacia otro, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Pero fíjate, yo lo...